Hola a todos y a todas y bienvenidos y bienvenidas al curso en gratuito memoria democrática para una juventud más europea o men for you en este cuarto módulo hablaremos de españa y la larga lucha por la memoria democrática bien comencemos la etapa de la guerra civil española y el franquismo puede ser considerada una de las más cruentas de la historia de europa a pesar de que ya han transcurrido varias décadas desde que se inició la transición a la democracia y la integración de españa la unión europea la memoria democrática y su reconocimiento siguen sin ser correctamente abordados la guerra civil culminó con la derrota del bando republicano y causó un gran impacto en nuestra sociedad ya que supuso la muerte de más de 300.000 personas tras el fin de la guerra se instaló la dictadura franquista que se establecería entre los años 1939 y 1975 la dictadura franquista la dictadura estuvo caracterizada por la eliminación de la oposición la censura de los sindicatos y los medios de comunicación y la presencia de un movimiento católico ultranacionalista y militarista desde el inicio de la guerra civil hasta la finalización de la dictadura se cometieron graves violaciones de derechos humanos que tuvieron como víctimas a millones de ciudadanos y ciudadanas esta situación que se prolongó durante más de 40 años supuso el exilio de millones de personas finalmente en 1975 y tras la muerte del general franco comenzó lo que se conoció como la transición española que se extendió desde 1975 hasta 1978 a pesar de la que la dictadura ya había terminado la transición española siguió siendo un periodo repleto de violencia y miedo además se consagró una transición basada en el silencio que queda ejemplificado en la ley de amnistía y las políticas del olvido la ley de amnistía de 1977 a pesar de resultar un gran avance también supuso y sigue suponiendo ya que sigue en vigor la impunidad de los crímenes cometidos no solamente durante la guerra civil y el franquismo sino también durante la transición este pacto entre la oposición y el régimen se tradujo en la falta de una memoria antifascista institucionalizada lo que supuso un déficit democrático que no favoreció la reconciliación nacional sin embargo el silencio institucional y social terminó en el año 2000 gracias en parte a la llamada generación de los nietos precisamente uno de estos nietos es el periodista emilio silva que ese mismo año viajó hasta prioranza de vierzo una localidad situada en león para buscar el cadáver de su abuelo en una fosa común a este hecho se le conoce como la exhumación de los 13 de prioranza dado que silva consiguió exhumar los cuerpos de su abuelo y de 12 ejecutados más así se inició la lucha de hijos y nietos de desaparecidos o fallecidos que demandaban no solamente la memoria de su familia sino también la colectiva de todo el país de esta forma emilio silva fundó la asociación para la recuperación de la memoria histórica después de décadas de lucha por el esclarecimiento de la verdad y la justicia de las víctimas el 26 de diciembre 2007 el gobierno socialista de josé luís rodríguez zapatero aprobó la ley 52 2007 conocida como la ley de memoria histórica esta norma fue considerada el primer intento que hubo en la españa democrática de aprobar una regulación que reconociese el daño ocasionado a las víctimas del franquismo y declarar su derecho a la reparación del daño causado sin embargo esta ley se enfocó principalmente la búsqueda de reparación económica y simbólica a las víctimas lo que supuso que no se avanzara significativamente la búsqueda de la justicia la verdad y el lograr garantías de no repetición a pesar de que esta ley no fue suficiente y dejó insatisfechas a diversos sectores como asociaciones y juristas supuso una oportunidad para presentar demandas judiciales como la que se presentó en 2007 por parte de varias asociaciones de víctimas ante la audiencia nacional fue entonces cuando baltasar garzón el entonces juez del juzgado número 5 de instrucción de la audiencia nacional se declaró competente para investigar las desapariciones forzadas comprendidas entre los años 1936 y 1951 consistía en el primer intento de abrir una investigación judicial con el objetivo de establecer la responsabilidad de las violaciones de derechos humanos y el pasado represivo de la dictadura así garzón decidió abrir diligencias con el objetivo de elaborar el primer censo de personas desaparecidas cuyo listado contó con 133 mil 708 nombres de víctimas de la guerra civil y el franquismo en noviembre del mismo año se inició el proceso de investigación por crímenes contra la humanidad además el juez garzón ordenó la apertura de un total de 19 fosas comunes distribuidas por todo el territorio nacional y se presentaron denuncias de niños robados a presas republicanas igualmente ordenó la identificación de aquellos que pudieran ser responsables de haber cometido crímenes entre ellos francisco franco y sus generales lo que supuso la oposición de algunos sectores políticos y de la fiscalía de la audiencia nacional sin embargo en octubre de 2008 javier zaragoza el entonces fiscal jefe de la audiencia nacional presentó un recurso contra el procedimiento de garzón este recurso argumentó que los de estos delitos no se podían categorizar como crímenes contra la humanidad y añadió que los delitos de guerra y de los primeros años de la dictadura habían prescrito al amparo de lo recogido la ley de amnistía finalmente en diciembre del mismo año el juez garzón fue considerado incompetente para juzgar estos crímenes y se apartó de la causa remitiéndola a los juzgados territoriales donde se ubicaban las cosas denunciadas al año siguiente dos asociaciones ultraderechistas denunciaron al juez garzón por abrir la causa del franquismo ante el tribunal supremo por un supuesto delito de prevaricación finalmente el tribunal supremo sentenció el caso concluyendo que no se había cometido prevaricación al decidir investigar los crímenes del franquismo pero que hacerlo había supuesto una interpretación errónea de la legalidad así en 2012 el tribunal supremo ponía fin a la vía penal que las numerosas familias de las víctimas habían abierto para iniciar una investigación y lograr justicia por la muerte de sus familiares en este contexto cibar junto con otras organizaciones memorialistas promovieron la creación de la plataforma por la comisión de la verdad sobre los crímenes de franquismo en 2013 con el objetivo de exigir al estado español que cumpliese con sus obligaciones internacionales en la investigación de los crímenes del franquismo sin embargo aún con todos estos impedimentos durante aquellos años se dieron varias condenas internacionales relativas a los crímenes de la dictadura podría decirse que las más relevantes se refieren al proceso conocido como la querella argentina que se inició en el año 2010 cuando familiares de víctimas del franquismo iniciaron un proceso basado en el principio de jurisdicción universal que implicaba que el estado argentino tenía competencia para juzgar los crímenes contra la humanidad como es el caso de crímenes cometidos por el franquismo gracias a la apertura de la querella se han exhumado ya 105 personas pero sin cooperación por parte del estado español pero fue el acontecimiento de la exhumación del franco del valle del cuelgamuros lo que supuso un antes y un después en la memoria histórica de españa a pesar de que los planes de exhumación comenzaron en 2018 los obstáculos judiciales por parte de la familia del dictador impidieron hasta octubre de 2019 el traslado de los restos durante el gobierno de perros sánchez así gracias al impulso de este hecho de las asociaciones memorialistas las víctimas y sus familiares y aquellas normativas adoptadas por las comunidades autónomas el consejo de ministros aprobó en julio de 2021 un nuevo proyecto de ley de memoria democrática esta ley de memoria democrática aprobada el 19 de octubre 2022 deroga la ley anterior y se alza como uno de los mayores logros en la historia democrática de españa en materia de memoria el texto recoge toda una serie de políticas públicas encaminadas a garantizar diferentes ámbitos de la memoria democrática como el derecho de las víctimas a conocer la verdad también se establecen políticas de localización y búsqueda de las víctimas desaparecidas y políticas de acceso a archivos e información para la recuperación de la memoria histórica entre las que se encuentran la creación de un mapa estatal integrado de fosas comunes o la creación de un banco estatal de adn de las víctimas en relación con la justicia la ley contempla la creación de un fiscal de sala de derechos humanos y memoria democrática y la responsabilidad del estado de garantizar el derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos el derecho a la reparación se garantiza en cuanto que se establecen necesariamente medidas para reparar los daños sufridos por las víctimas así mismo en relación con el deber de memoria democrática se establecen políticas de retirada de símbolos con decoraciones y otros elementos considerados contrarios a la memoria democrática además de políticas de conocimiento y divulgación por último se reconoce la labor de las asociaciones memorialistas y se prohíben las asociaciones y fundaciones apologéticas relacionadas con el franquismo a pesar de los grandes avances de esta ley una deuda pendiente que sigue teniendo el estado español es la garantía de medidas legislativas para la búsqueda de bebés robados tanto es así que los últimos años se ha estado gestando una proposición de ley de bebés robados que aún hoy sigue paralizada cabe recordar que de acuerdo con la ley de memoria democrática de 2022 la búsqueda de personas desaparecidas corresponde a la administración estatal así la ley de memoria democrática debe aplicarse en su totalidad sin dejar atrás ninguna víctima bien entonces después de haber aprendido sobre españa y su larga lucha por la memoria democrática nos vemos en el próximo módulo dedicado al futuro de la unión europea